Hola chicos, yo soy Víctor Esquerchil y tu técnico favorito Yo sé que si tú eres estilista te debe de pasar lo mismo que a mí Vas a alguna fiesta, vas a alguna reunión o inclusive a un café con los amigos Y luego, luego te abordan con ¿Qué le puedo hacer a mi cabello para esto? ¿Qué le puedo hacer para aquello? Y últimamente lo que me han preguntado mucho es ¿Qué hacer para evitar las puntas abiertas? ¿Quieres saber qué te recomiendo? Quédate a ver este video Las puntas abiertas nacen en tu regadera Sí, como lo oyes Si te lavas el cabello con agua muy caliente Ten por seguro que vas a tener puntas abiertas Y también saliendo de la regadera cometemos un grave error Agarramos una toalla y secamos el cabello como si no hubiera un mañana No hagas eso, seca el cabello con cuidado Hay un producto que a mí me encanta que es el 2 fases de Kool Este producto te va a ayudar muchísimo a que cuando tu cabello esté húmedo Recién salido de la regadera lo puedas desenredar sin ningún problema Ojo, ten cuidado con el cepillo que eliges Yo te recomiendo que sea de cerdas ya... Que sea de cerdas naturales o flexibles Esto te va a ayudar a desenredar tu cabello sin maltratarlo ¿Decidiste hoy estilizar tu cabello? No puede faltar Glow Me Silk Lotion Siempre utiliza un termoprotector Y ojo, si vas a usar plancha, secadora, ferro, rizadora Como le quieras llamar, si es una herramienta de calor Primero aplica este producto Va a ayudar a proteger el cabello Este es un paso antes Pero bueno, ¿qué hago si las puntas ya están abiertas? Este mismo producto te va a ayudar a reconstruirlas y repararlas No es lo mismo sellar una punta que repararla Algo que está sellado se puede volver a romper Sin embargo, la proteína de seda que contiene Glow Me Silk Lotion Te va a ayudar a restaurar la hebra capilar Pruébalo, te va a gustar mucho ¿Detectaste que tu cabello tiene resequedad o que no tiene mucho movimiento? No te preocupes, es falta de hidratación ¿El problema cuál es? Un cabello sin hidratación Puntas abiertas seguras ¿Cuál es la solución? Cure Mi Reconstructor Úsalo todos los días, 10 minutos en la regadera Y vas a ver Vas a ser la única de tus amigas con puntas perfectas Ya deja de preocuparte Yo sé que todo mundo te ha dicho que la única solución a las puntas abiertas Es la tijera Pero no es cierto Prueba estos sencillos consejos Y vas a ver Notarás una diferencia enorme ¿Estás interesado en clases en vivo de colorimetría, tendencias, cortes O ver tutoriales acerca de cómo hacer un trabajo? Síguenos en nuestro Facebook Cool Latinoamérica También tenemos otra opción ¿Quieres saber el día a día de nuestro... O si tú eres súper fan de Instagram También nos puedes encontrar Visita nuestras redes Y si te gustó este video Dale like y comparte Suscríbete a nuestro canal Déjanos tus comentarios abajo de la descripción del video Yo soy Víctor Skerchili Tu técnico favorito ¡Bye!